¡Dame la esponjita! ¡Dame la esponjita! ¡Dame la esponjita! ¡Dame la esponjita! Dame el pollito, dame el pollito, dame el pollito. Aquí es el piquito, aquí es el piquito Dame el pollito, dame el pollito Dame el pollito, dame el pollito El pollito bueno, el pollito rico Dame el pollito, dame el pollito Dame el pollito, dame el pollito Ándale un poquito, ándale un poquito Dame un pollito, ándale un pollito Ándale un castigo, ándale un castigo ¡Suscríbete al canal!